El día de hoy está con nosotros el doctor Ismael Herrera Revilla, él es investigador emérito del Departamento de Recursos Naturales de este instituto, realizó estudios de licenciatura en matemáticas, química y física en la UNAM, obtuvo el doctorado en matemáticas aplicadas por la Universidad de Brown. Sus principales temas de investigación e interés incluyen la modelación matemática de sistemas continuos, los métodos numéricos de ecuaciones diferenciales parciales, entre los que destacan los métodos de descomposición de dominio. Es miembro activo de numerosas sociedades científicas, de algunas de las cuales ha sido presidente, miembro honorario y fundador. Su trayectoria académica ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. En México se ha hecho merecedor del Premio Nacional de Ciencias, del Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y del Premio Luis Elizondo. Es considerado el matemático aplicado más importante de México, tanto por el número de publicaciones y citas recibidas, como por lo destacado de sus aportaciones en distintas áreas del conocimiento. Su contribución en la formación de recursos humanos es destacada, pues ha dirigido un número considerable de tesis en los diferentes niveles y ha formado a destacados investigadores, entre los que se encuentran varios Premios Nacionales de México. El día de hoy el doctor Herrera nos presenta la charla en Anhelo Humano Ancestral de Predecir la Naturaleza y Cómo Lograrlo. Bienvenido, gracias. Pues en primer lugar muchas gracias a la doctora Claudia Arango, tanto por la presentación como por haber tenido la gentileza de invitarme a esta plática y por otra parte pues me da gusto pues que nos acompañen en esta ocasión. Muy bien, pues empezamos. Desde luego predecir la naturaleza es un anhelo humano ancestral. La siguiente, por favor. Este, desde luego ese deseo, digo y cómo le hacíamos, cómo le hacían nuestros antepasados más remotos, pues realmente eso motivaba o qué motivaciones tenían para buscar la predicción de la naturaleza. generalmente está relacionado, por ejemplo, con saber si iba a llover, cuándo iba, pero ese anhelo, por otra parte, está muy relacionado con otro, que es el anhelo de modificar la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades y deseos. O sea, para lograr pues el bienestar humano, la búsqueda del bienestar. La siguiente, por favor. Y bueno, pues yo creo que conviene hacer un poco de historia. La siguiente, pues inicialmente fue, se tenía, se recurría a la magia y de hecho mucho tiempo esa forma de hacer las cosas fue la más popular, porque es más fácil, es más sencilla. Pero, la siguiente, por favor. Pero, entonces tuvimos pues brujos, oráculos, etcétera, tratones para la presión de las las lluvias, el clima, e inclusive con el propósito de lograr el modificar la naturaleza de acuerdo con los deseos, pues cuál era la forma, satisfacer a los dioses, para lo cual pues se hacía sacrificio de animales, inclusive se llegaba a sacrificar hasta, hasta seres humanos, ¿no?, pues todos estamos, sabemos los, que nuestros antepasados sacrificaron seres humanos con ese propósito. La siguiente, por favor. Sin embargo, hubo otros que procedieron de otra manera, y de esa manera, este, y bueno, y que fueron prestando atención a los fenómenos naturales, y bueno, así surgieron los primeros geómetros, los geómetras, los físicos, y este, los primeros físicos, y la geometría, por ejemplo, pues desde luego surge a través de la medición de los campos, la, pero en general empieza la observación de la naturaleza, así pues surgen los primeros geómetras, los primeros matemáticos, Pitágoras, Euclides, Arquímedes, inclusive, este, ya entre los físicos, pues todos recordamos la famosa frase aquella de Eureka, cuando resolvió el problema de, que se planteaba de cómo obtener, por ejemplo, el volumen de una superficie, o más bien de un cuerpo completamente regular, creo que era la corona, ¿no?, el volumen de la corona, y la satisfacción que le produce el hacerlo, pues, es la famosa frase de Eureka, o sea, lo ha encontrado. La siguiente, por favor. En esta competencia, sin embargo, la predicción científica prevaleció, y este, y realmente se convirtió, se ha convertido, sobre todo en el mundo contemporáneo, pues desde luego en la, en la, en la soberana del arte de predecir. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué llevó tanto tiempo el desarrollo? Pues desde luego porque la predicción científica requiere de conocimientos profundos de los fenómenos, que, cuyo desarrollo, pues, fue lento, llevó bastante tiempo, y en realidad, este, 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 este anhelo humano, pues, fue el, fue el motor del desarrollo de la ciencia en gran medida, ¿no?, queríamos predecir el comportamiento de la naturaleza, y para eso, este, teníamos que profundizar el conocimiento de la misma, y este, y, 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 y fue a través de la historia un, un motor fundamental. La siguiente, por favor. Entonces, a través de la historia, pues, este, la, esto, nuestro tema de hoy, fue el motor de la ciencia, el, yo creo que el, el principal motor de, para el desarrollo de la ciencia. Tanto desde el punto de vista de la predicción del comportamiento como una consecuencia, una cosa que, que se deriva de ella, si conocemos la naturaleza, podemos también modificarla, y entonces, eh, satisfacer, pues, las necesidades humanas. Y ahí viene la gran diferencia entre las, las ciencias, la ciencia básica, que es, va a ser, entender la naturaleza por sí misma, y la otra, que es la ciencia aplicada, que es, la que va, cuyo objetivo es modificar la naturaleza, o sea, utilizar ese conocimiento para alcanzar el bienestar humano. La siguiente, por favor. Desde luego, este, eh, esto tuvo un, un cambio básico, o sea, un paso muy, muy importante, que ocurrió en el, en el, en el avance, en la capacidad de, de predecir el comportamiento de la naturaleza, pues ocurrió en el renacimiento, todos, todos recordamos, eh, las, eh, las observaciones de Galileo, la, este, y, y luego Kepler, que tuvo un gran, un gran triunfo en la predicción del, del, del movimiento de los planetas. Entonces, así surgió el modelo de Kepler, que para la predicción de los planetas, pues era muy satisfactorio, pero sin embargo, eh, eh, hoy en día, pues ya casi ni nos acordamos del, del modelo de Kepler, porque realmente, este, eh, hubo otra forma de predecir el movimiento de los planetas, que fue aportada por Newton, cuando, eh, sienta las bases de la mecánica, y, eh, 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 y crea los, eh, pues los, realmente la base de la modelación que nos, eh, nos permite predecir, no tan solo el movimiento de los planetas, sino sienta las bases para la predicción de toda clase de sistemas, eh, cuál era la diferencia entre una y otra, y por qué la, la aportación de Newton fue incomparablemente más, más importante que la de Kepler, pues básicamente fue por, por la generalidad, porque, eh, mientras que Kepler solo podía predecir el movimiento de los planetas, en cambio, Newton, pues qué fue lo que hizo Newton, estableció por una parte, la segunda ley, de, de la mecánica, y este, y qué, qué nos dice la segunda ley de la mecánica, pues masa igual a la acelerada, eh, perdón, fuerza igual a masa por la aceleración, y qué es la aceleración, la, la aceleración, la, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, entonces, si interpretamos la, la segunda ley, esa igualdad como una ecuación diferencial, pues ahí está la base de, de todo lo que posteriormente se desarrolló en, en los siglos, en los siglos, en los siglos siguientes, este, que fue, eh, al interpretarlo como una, como una ecuación diferencial, se, se abrió la puerta, desde luego, pues tuvo, tuvo la inversión del cálculo, en la cual, pues, coincidieron Newton y, y Leibniz, y, este, que, pero, pero, al establecerse eso como ecuación diferencial, eh, se, se establece la, la base, porque, eh, la base contemporánea, para predecir el comportamiento de la naturaleza, es, es, eh, este, se, se establecen, en general, sistemas de ecuaciones diferenciales, que, el, 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 los, 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 los Las ecuaciones diferenciales pueden ser ordinarias o pueden ser ecuaciones diferenciales parciales y esas ecuaciones son la base para el modelo de sistemas de enorme diversidad. Entonces, la siguiente por favor. Entonces así es como llegamos a la versión actual, a la versión contemporánea, a la respuesta contemporánea a ese anhelo ancestral del que hablamos al principio de la plática. La siguiente por favor. El aumento de nuestra capacidad de presidir el comportamiento de la naturaleza ha sido continuo, pero el advenimiento de las herramientas computacionales en las últimas décadas ha conllevado un salto abrupto en nuestras facultades para predecir a los sistemas de interés para el ser humano. Porque precisamente las soluciones de esas ecuaciones diferenciales, que son los modelos básicos de los sistemas, se transforman por medio de métodos numéricos. Precisamente yo entré desde hace un año en esa área, se dijo cuando se hizo mi presentación, yo obtuve mi doctorado en matemáticas aplicadas y en el tiempo en que yo obtuve el doctorado, las herramientas para obtener las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales, que pueden ser ordinales o parciales, que son las que nos dan la capacidad de predecir, realmente no se había... Bueno, las soluciones que se podían manejar eran principalmente, predominaban los métodos analíticos, pero los métodos analíticos desde la óptica actual son muy limitados, es muy poco lo que se puede hacer con ellos, en cambio con las computadoras a través de un gran número de cálculos y por eso por lo que se pueden abordar problemas de una gran diversidad. La siguiente, por favor. Esos nuevos instrumentos permiten integrar los conocimientos científicos y tecnológicos en modelos matemáticos que con el auxilio del cómputo electrónico realizan la predicción. Yo creo que me gustaría tenerme un poco aquí, porque esto se dice muy rápido, pero realmente tiene mucha trascendencia. O sea, primero tenemos los modelos matemáticos requieren desde luego de la información del conocimiento científico y pues para muchos sistemas en realidad también no tan solo científicos sino también tecnológicos muchas veces son dependiendo. Cuando se trabaja en estos campos en realidad no hay una diferencia clara en lo que podemos llamar ciencia básica y ciencia aplicada, porque la metodología es igualmente aplicable a problemas de ciencia básica que a problemas de ciencia aplicada. Entonces, realmente los conocimientos que se incorporan en los modelos son conocimientos tanto aportados por algunas cuestiones básicas de la ciencia y otros de tipo tecnológico que son inclusive mediciones, por ejemplo en el caso de modelos geofísicos, de modelos de ciencias de la Tierra, pues ese tipo de mediciones pueden ser mediciones de campo, pueden ser cosas similares. Entonces, eso se incorpora y entonces ya con el auxilio del cómputo electrónico se puede realizar la predicción. La siguiente, por favor. Esta forma de proceder es a lo que se le llama modelación matemática y computacional y la trascendencia de esta nueva disciplina es tan grande que hoy en día es ampliamente reconocido que la ciencia se asienta en tres grandes columnas. Ciencia teórica, ciencia experimental y la ciencia computacional. O sea, lo tradicional, lo que desde hace mucho se reconoce, en la ciencia se ha reconocido la ciencia teórica y la ciencia experimental. De hecho, en parte, una gran parte del conocimiento, pues parte de la ciencia experimental porque es la que nos permite observar a la naturaleza directamente y esas observaciones se traducen en modelos teóricos y ahí es donde surge la parte de la ciencia teórica, la integración de esos conocimientos de manera organizada en la ciencia teórica. Pero el desarrollo de estas herramientas realmente ha complementado en forma tan importante a la ciencia que actualmente tenemos que hablar de la ciencia computacional. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos casos complementa en forma muy importante, inclusive hay cosas que es muy difícil realizar modelos físicos para aplicar la ciencia experimental. Se obtienen, por ejemplo, resultados experimentales y se puede analizar las consecuencias de los mismos a través de modelos que se hacen por medio de modelos matemáticos y computacionales. Y es aquí a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos aquí de la ciencia computacional. Entonces hablamos actualmente de geofísica teórica y geofísica computacional. Hablamos de física teórica y física computacional. En el caso, por ejemplo, de astronomía. En astronomía hay ejemplos muy interesantes que son cómo hacemos para predecir cómo va a evolucionar una nebulosa, por ejemplo. Los periodos de tiempo, los intervalos de tiempo pueden ser enormes. Y entonces está fuera de consideración el poder realizar experimentos directamente. En cambio, modelos matemáticos y computacionales es perfectamente factible hacerlo y entonces hay fenómenos que se entienden precisamente a través de la ciencia computacional. En la parte de ingeniería, en la parte de aplicaciones, tenemos en muchos casos, por ejemplo, en la industria automovilística. En la industria automovilística, para cuestiones de ergonomía. Ergonomía quiere decir la manera de hacer cómodos los vehículos, las vibraciones que se van a sentir, cosas de ese tipo. ¿Qué posibilidades hay? Construir muchos modelos, muchos automóviles y probar las diferentes modificaciones. Bueno, eso es sumamente costoso. En cambio, hacemos un modelo del automóvil y basta cambiar archivos, que inclusive eso en la actualidad se hace automáticamente y a través de eso poner a prueba una gran cantidad de diseños con un costo mínimo. Entonces, esto es de ahí pues la gran trascendencia y por qué se habla actualmente de esta tercera columna, esta tercera columna de la ciencia, que es la ciencia computacional. La siguiente, por favor. Bueno, desde luego, por un lado, esto es un triunfo humano muy importante, se ha construido con gran esfuerzo, pero desde un punto de vista simplemente idealista, pues nos da satisfacción que podamos hacer esto, pero las consecuencias que tienen son muy importantes para el bienestar humano y precisamente quisiera pues comentar un poco en cuestiones relacionadas con esto. La siguiente, por favor. Entonces, en la búsqueda del bienestar, cómo hacemos uso o qué implicaciones tiene la modelación matemática y computacional. La siguiente, por favor. Entonces, esto es pues el anhelo que al principio decíamos de cómo modificar la naturaleza para que se ajuste a las necesidades y deseos del ser humano. Ahora, esto, la siguiente, por favor. lo que deseamos modificar y de hecho no tan solo modificar sino controlar para lograr nuestro bienestar. La siguiente, pues son cosas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, el manejo del agua superficial, el manejo del agua subterránea, tanto ríos como acuíferos, no sé si todos están familiarizados cómo funciona el agua subterránea, pues en general tenemos acuíferos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues el 70% del suministro tiene origen subterráneo del suministro de la ciudad y entonces es necesario desarrollar modelos para predecir el comportamiento y poder de esa manera controlarlo, manejarlo en forma eficaz. Vamos a un ejemplo muy concreto. En la Ciudad de México la explotación del agua subterránea tiene ya pues bastante más de un de un siglo o del siglo y medio yo creo más o menos de estar en explotación y en una época se produjeron hundimientos muy grandes en particular en el centro de la ciudad llegó a haber hundimientos de hasta cerca de 50 centímetros por año que inclusive dañaron a muchísimas construcciones de las más notables pues tuvo por ejemplo el Palacio de Bellas Artes la Catedral etc. etc. Entonces si por otra parte no era posible suspender la extracción del agua subterránea ¿por qué? bueno actualmente mencionaba yo en la actualidad en la Ciudad de México en el área metropolitana hay 20 millones de habitantes de las cuales el 70% del suministro es de agua subterránea suspenderlo implicaba dejar de abastecer este entonces realmente lo lo la solución fue controlarlo o sea predecir frente a las diferentes opciones de explotación cuál era la forma más eficaz de hacerlo tomando en cuenta entre otros como un parámetro muy importante el hundimiento de la Ciudad de México se redistribuyó la forma de explotarlo y de esa manera los hundimientos aunque sigue habiendo hundimiento es mucho menor a las cantidades que hubo anteriormente por otra parte los lagos los océanos este bueno los modelos para la circulación oceánica los modelos para la la circulación atmosférica lo mismo la circulación en los lagos para todo eso podemos desarrollar modelos matemáticos computacionales que nos permiten entonces predecir cómo por ejemplo en caso de tener que cuál va a ser el efecto de la contaminación por ejemplo en lagos lo mismo en el caso de los acuíferos pues también nos importa conservar la calidad del agua y cómo hacerlo para que este para hacerlo en forma eficaz la siguiente por favor el medio ambiente los huracanes en fin el propio clima bueno todos estamos familiarizados con el cambio climático para la predicción de los efectos que tiene se puede realizar de hecho se realiza por medio de modelos de este tipo y se hacen estimaciones de la manera en que van a cambiar las condiciones dependiendo de la manera en que aumente la la aportación de pues de los gases invernaderos la siguiente por favor energía lo mismo inclusive nosotros en la actualidad en petróleo por ejemplo que es un tema interesante en petróleo creo que esto me voy a ocupar con mayor detalle un poco más adelante entonces simplemente aquí tanto en petróleo hidráulica este geotermia por ejemplo en la parte de geotermia el grupo este un grupo de colaboradores este desarrollamos los primeros modelos geotérmicos para la planta de Cerro Prieto hace algunos años la planta de Cerro Prieto se amplió pasó de 150 de 150 mil megawatts a bueno actualmente son andan alrededor cercano al millón no se llega al millón pero es un poco menor entonces se realizaron modelos de geotermia para el Campson por el Cerro Prieto y después los primeros modelos para los azufres cuando empezó la explotación de los azufres la siguiente por favor en la parte de obras civiles pues hay muchísimas cuestiones en particular ingeniería sísmica por ejemplo cómo hacer para hacer el diseño de los edificios de manera que puedan sostener puedan soportar el efecto de los sismos diseño de puentes en fin en el diseño en ingeniería civil aquí presas edificios etc se recurre a modelos de este tipo cosa que pues antes del desarrollo de la computación no era posible pasemos un poco entonces a la metodología de la modelación para entrar ya en algunos de los aspectos un poco más esta plática es una plática de divulgación así está planteada entonces solo de manera general voy a hacer alguna descripción de cómo es la modelación de la modelación bueno ¿qué son los modelos? bueno los modelos son un sustituto del sistema que comportamiento se ha predecido o sea en este caso en particular el modelo se toma pues un modelo y que tenga la capacidad de que a través de conocer el comportamiento de ese modelo se pueda derivar en forma directa el comportamiento del objeto o el sistema cuyo cuyo comportamiento se decía predecir la siguiente por favor bueno ¿qué son los modelos matemáticos? en cierta forma lo mencioné pero vamos a entrar con un poco más de detalle son en general estos modelos matemáticos son sistemas de ecuaciones diferenciales generalmente parciales porque particularmente por ejemplo en geofísica o en ciencias de la tierra los sistemas que queremos modelar tienen dimensiones espaciales se encuentran en el espacio entonces ahí tenemos cuando menos ya las tres los tres variables o sea las coordenadas de los puntos del sistema entonces eso nos da un sistema de tres variables independientes cuando menos y por otro lado el tiempo porque en general pues queremos predecir el comportamiento o sea cómo evoluciona el comportamiento al transcurrir el tiempo para obtener las ecuaciones por cierto el año pasado publiqué en colaboración con George Pinder de Estados Unidos un libro el libro matemática el modeling science and engineering anaxiomatic approach en este libro explicamos precisamente cómo de manera sistemática se derivan esas se establecen dado un sistema cómo establecer el sistema de ecuaciones diferenciales que lo gobierna se trata de una forma axiomática de hacerla porque la diversidad de sistemas que tenemos que tratar son muy diversos entonces es para poder hacerlo de manera eficaz conviene unificar si podemos con un solo modelo a través de cambiar algunas cosas obtener todos los una gran diversidad de sistemas pues obviamente eso ahorra muchísimo esfuerzo en el aprendizaje entonces en este libro lo que lo que hemos tratado de hacer lo que hemos hecho es poner adoptar una forma axiomática que esencialmente identifica ciertas propiedades básicas de todos los sistemas que interesan en particular en ciencias de la tierra y esas propiedades básicas sacar con base en ello lo que es común es a todos esos sistemas diversos tomarlos como base para el modelo que desarrollamos y entonces de esa manera de manera unificada se obtienen o sea se abarcan modelos de una gran diversidad sistemas de una gran diversidad entonces esos sistemas de esa manera en un libro pues de 223 páginas se plantean los diferentes las bases digo desde luego no es un tratamiento exhaustivo pero se establecen las bases para prácticamente la mayor parte de los modelos que se usan en ciencias de la tierra en particular y me estoy refiriendo a los siguientes modelos de transporte de tanto de sustancias disueltas como de energía transporte por fluidos ese transporte en que condiciones nos interesan pues nos interesan por ejemplo el transporte en fluidos libres por ejemplo en la atmósfera en la atmósfera de la ciudad de México este o puede ser en medios porosos que es el caso de los acuíferos que es el caso también de los yacimientos petroleros entonces ahí está el transporte por otra parte como predecir el flujo de los fluidos también en medios porosos hay dos tipos de dos casos muy importantes prácticos que son por un lado el agua el agua se encuentra en el caso del agua subterránea se encuentra en acuíferos y por otro lado el petróleo el petróleo también es un fluido que se encuentra en medios porosos entonces poder predecir la manera en que fluye la distribución de la velocidad y la forma en que se se mueve en el medio poroso es fundamental entonces en este libro usando la formulación unificada se presenta esta parte por otra parte sistemas más complejos como son los sistemas en particular los yacimientos petroleros sobre todo en el caso de recuperación mejorada actualmente los la recuperación mejorada es son métodos que son muy importantes para poder mantener el suministro del petróleo a nivel mundial cuando cuando un yacimiento está decayendo su producción como es el caso de yacimientos tales como muchos yacimientos en México están en esa situación son técnicas que permiten prolongar su vida e inclusive poder este aumentar en forma muy significativa a su rendimiento y por otra parte pues también el movimiento de los fluidos libres o sea la mecánica de fluidos usando esta metodología sistemática para derribar las ecuaciones y la y la otra el otro muy importante es el comportamiento de sólidos en particular la elasticidad este está incluida entre los temas pero esta diversidad de temas en general este requieren pues un buen número de cursos para para establecer los conocimientos básicos utilizando el la la formulación axiomática pues se puede hacer en forma mucho más sintética como dije en un libro de sólo 243 páginas la siguiente por favor bueno este este es el libro al que me refería la siguiente que bueno que fue publicado por Wale en Nueva York en Estados Unidos para distribución mundial por eso es que desde luego si es un libro escrito en inglés ¿no? y para manejar bueno en primer lugar establecemos un modelo conceptual en que se establece las perdón un modelo conceptual que señala los propósitos del modelo qué aspectos qué es lo que se va a modelar además de eso en todo modelo se pues hay hay una serie de simplificaciones o sea la nunca se incorporan absolutamente todos obviamente eso es imposible todas las todos los fenómenos que contribuyen pero sólo aquellos que son más importantes y y muchas veces está determinado por el objetivo mismo del modelo pues todo esto es lo que define el modelo conceptual el modelo matemático que es el sistema de ecuaciones diferenciales precisamente lo que hace el libro que presente es explicar cómo derivar el modelo matemático para sistemas de una gran diversidad en general son modelos físicos macroscópicos los que los que intervienen en el caso de de la de la ciencia de la tierra y aquí tal vez sea bueno hacer una pequeña reflexión como que físicos macroscópicos bueno habría que distinguir entre física microscópica y física macroscópica en la física microscópica se estudian las partículas microscópicas los átomos las moléculas etcétera y en cambio y bueno sus bases son la mecánica cuántica y en cambio en los modelos físicos macroscópicos se toman sistemas que están formados por un número enorme de partículas por ejemplo la atmósfera que se mencionó ¿cuántas partículas constituyen? pues simplemente el pedazo de la atmósfera que está encerrado aquí en este auditorio es enorme es absolutamente imposible pretender modelar el comportamiento de la atmósfera estudiando cada una de las partículas separadamente entonces el punto de vista que se adopta es el punto de vista de la física macroscópica y entonces estos modelos matemáticos de que nos estamos ocupando serían los correspondientes a la física macroscópica una vez obtenido las ecuaciones básicas del modelo matemático y se les incorpora allí al desarrollar el modelo matemático se incorpora la información científica y tecnológica de hecho esto es importante reconocerlo nosotros no podemos hacer predicciones del comportamiento de sistemas de este tipo de sistemas por ejemplo de sistemas de la ciencia y de la tierra solamente con el puro conocimiento científico porque aunque tengamos ese conocimiento ese conocimiento hay que integrarlo en modelos y estas son las técnicas para integrar ese conocimiento y entonces hacer la predicción inclusive debido a ello esta es una metodología muy eficaz para el desarrollo bueno da lugar a proyectos multidisciplinarios este y y a través de la de la metodología de la modelación pues se sabe cómo integrar esos proyectos para tanto en ciencia como ingeniería esto permite entonces dirigir ese tipo de proyectos qué mediciones tenemos que hacer por ejemplo para poder predecir las cosas que nos proponemos pues esto nos define con claridad cuál es esa información que se requiere y consecuentemente cuáles son las observaciones que se requieren cuáles son las inclusive el tipo de conocimientos científicos que debemos buscar o el tipo de expertos a que tenemos que invitar a participar para poder abordarlos eficazmente una vez tenido el modelo matemático utilizando métodos numéricos pasamos al modelo numérico que consiste pues en en ya el modelo matemático mismo tiene un número infinito de grados de libertad porque las funciones definidas en cualquier en cualquier región del espacio tiene un número infinito de grados de libertad en cambio el modelo numérico ya a través de métodos de métodos numéricos se transforma en en un sistema finito que este que puede entonces ya ser manejado por la computación y desde luego hay en todo esto hay una serie de cosas que son de tipo especializado en particular en el caso del desarrollo del modelo computacional pues es lo que se conoce como computación científica en general la siguiente por favor bueno esto ya lo dije y creo que la siguiente ya no quisiera detenerme demasiado en general el modelo aquí esto lo ilustro para que se vea realmente la unidad que se logra con el método axiomático el método axiomático cualquier sistema por ejemplo la atmósfera o los yacimientos petroleros etcétera están descritos por medio de un sistema de ecuaciones como esta el número alfa pues puede ser uno o puede ser un gran número dependiendo de las fases y de las componentes que intervengan en el sistema que se va a modelar la siguiente por favor pues un ejemplo es el de las yacimientos petroleros la siguiente el modelo conceptual pues este lo que mostré antes pues era un yacimiento tal como se encuentra en la naturaleza y aquí pues ya es una una idealización del mismo que que está inducida por que es la guía para la construcción del modelo conceptual la siguiente por ejemplo el modelo de petróleo negro pues tiene tiene cuatro perdón tenemos tres fases en general en los yacimientos hay agua hay aceite por aceite que queremos decir hidrocarburos en la fase líquida y y y hay una fase gas que son hidrocarburos en la fase gaseosa la siguiente se define entonces una familia de propiedades extensivas que es la que da lugar a las ecuaciones que que presenté y este y con base en eso ya se puede aplicar en forma sistemática la formulación del modelo la siguiente por ejemplo lo que es básico es expresar a esas propiedades extensivas que en el caso del petróleo negro es la masa del agua la masa del aceite en fase de petróleo la masa del gas disuelto y la masa del gas la siguiente entonces eso nos da lugar a este sistema de ecuaciones por una aplicación casi mecánica del modelo general del modelo axiomático y entonces tenemos las ecuaciones básicas que son el punto de partida para la construcción de los modelos de recuperación mejorada el grupo de geofísica computacional del instituto en particular pues ha estado trabajando en tres proyectos dos de ellos los acabamos de concluir para Pemex dos de ellos en colaboración con el IMP con el instituto en cambio del petróleo y el otro que actualmente estamos más o menos a la mitad del desarrollo es directamente responsabilidad del instituto de manera independiente la siguiente por favor los métodos más avanzados bueno yo creo que son detalles que para esta plática y dado ya las limitaciones de tiempo prefiero obviar desde luego perdón un segundo se inyectan diferentes cosas para empujar el petróleo se inyectan gases visibles para bajar su hacerlo que se mueva con mayor facilidad hay también inyección de químicos polímeros etcétera térmicos y bueno y todo esto se necesita incorporar en un modelo para poder predecir que va a pasar cuando apliquemos las técnicas de recuperación mejorada y consecuentemente son básicos para la aplicación de estas técnicas inclusive esta era una de las limitantes que había aquí en México y que hemos contribuido a superar y este actualmente se están haciendo ya modelos de este tipo la siguiente por favor importancia de la recuperación mejorada bueno este de nuevo creo que ya ya dije algo de esto esto es un poco más detallado por las limitaciones de tiempo prefiero pasar a la siguiente quisiera mencionar algunos de los temas de ingeniería en que he trabajado este y precisamente para que se vea que realmente la gran diversidad que estoy mostrando pues es es una realidad que realmente con estas técnicas se puede trabajar en campos muy diversos lo cual es bastante importante porque en particular en en cuestiones aplicadas las metodologías cambian con mucha rapidez y entonces cuando se tiene capacidad de trabajar en pasar de una metodología a otra a través de este tipo de conocimientos pues eso obviamente es una gran ventaja este inicialmente inclusive mi cuando acabé de regresar doctorado a México trabajé en ondas de avenidas en ríos y canales por ejemplo por ejemplo para el diseño de puentes para bueno la previsión de avenidas también es para saber qué va a pasar cuando se produzca una inundación una creciente en un río cuál va a ser el efecto en la población ingeniería sísmica este realizamos trabajos pioneros en ese campo en el Valle de México en colaboración con el doctor Emilio Rosenbluth que fue un líder mundial de la ingeniería sísmica sismología pues trabajamos en diversos aspectos aquí menciono por ejemplo descubrimos la ortogonalidad para ondas de Raleigh para ondas de Lope será conocida son clásicas pero para ondas de Raleigh este no se conocían y las las establecimos este inclusive este se usaron en en muchas partes en algún tiempo inclusive les dieron mi mi nombre les decían Gerreras Orthogonality Relations para ondas de Raleigh estructuras de en estructuras proces tocasticos en estructuras es también este mecánica materiales viscoelásticos materiales tipo de Manning en ciencia materiales la cuestión de 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 la la propagación de ondas en medios viscoelásticos pues fue mecánica de suelos la parte de rendimientos también el modelo de arcillas este corregimos un modelo de que se desarrolló en Cambridge que se conocía como Camp Clay muy muy utilizado en ingeniería de de cimentaciones geotermia la ampliación de cerropietos los los azufres agua subterránea bueno desarrollaron los primeros modelos para el Valle de México del sistema subterráneo del Valle de México una gran parte de esto este estuvo desde luego como parte de la actividad dentro del Instituto de Geofísica en Ingeniería Petrolera este choques en inyecciones con puntos de burbuja variable y bueno los proyectos de recuperación EOR que es Enhance Oil Recovery los proyectos de recuperación mejorada en que hemos trabajado recientemente en colaboración con todo el grupo de Geofísica computacional la siguiente por favor bueno pues las conclusiones pues que la modelación matemática computacional además de satisfacer el anhelo ancestral a que me refería al principio pues es en la actualidad fundamental tanto para la ciencia para las demás ciencias como para nuestro bienestar además un punto que yo creo que si es muy importante es la frontera entre ciencia aplicada y ciencia pura prácticamente no existe cuando se trabaja en este campo al respecto tal vez sea oportuno mencionar también una cosa de hecho soy el único que ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y también de la Academia de Ingeniería muchas gracias